Los reyes de la bachata Los reyes son hermoso Venga una vez más para la famosa plaquita flores En Tlapa Guerrero, bachateate Hoy las mariposas ya no posan en tu pelo Porque tu inocencia ya se ha llevado al viento Me sorprende estar tomando todo con cabeza fría Fríamente calculado para no enredarme tus mentiras Pero al tiempo haciéndote creer Que te creo todavía Este barco se está huyendo por la sutile Yo no puedo resolver problemas de esta vez Haz la paz, ven a contigo, haz las cosas que eres El barco ya no tiene marinero ni pibó Las velas se lo quiero con el último sitio Hay agua en el mar para morir de este diablo Un exclusivo a más De mi carnalito es el Ferchio Hernández Y los cumbiamperos del sabor En Manhattan, Nueva York Amo cuando estamos riendo Y me doy cuenta Lo feliz que estoy contigo Amorcito Ferchio Hernández Con mucho amor para ti Te lo dice Cristal Flores Con mucho amor Me sorprende estar tomando todo con cabeza fría Fríamente calculado para no enredarme tus mentiras Pero al tiempo haciéndote creer Que te creo Todavía Este barco se está huyendo por la sutile Yo no puedo resolver problemas de esta vez Haz la paz, ven a contigo, haz las cosas que eres El barco ya no tiene marinero ni pibó Las velas se lo quiero con el último sitio Hay agua en el mar para morir de este diablo Todos tienen sus motivos para ser feliz Y tú eres el mío, mi amor Ferchio Hernández Te lo dice Cristal Flores Con mucho amor Esta fue una exclusiva más de la famosa plaquita Flores Y su amor es el Ferchio Hernández En Tlapa Guerrero